¡Qué maldito toño de canción! ¡Way, way, way! ¡Halo, halo! ¡Way, way, way! ¡Ya le manda! ¿Tienes que canta dembow? Él no canta dembow, él canta disparate. ¡Way, way, way, way! ¡Manito! ¡No, no, no! ¡Manito! ¡Oh! Estamos con Yankee G! La maldita fucking cabra. Es lo que dice el Yankee. No quiero una perra que me engañe Porque ya cuando yo te va acá no voy a hacer que tú esa mierda me enseñe Yo te voy a apuñar que siempre llame y cuando mangue los diamantes Yo te apuesto que va a querer que te preñes Yo era un chamaquito, la maldita que me salía ¿Tienes como un globo? No, no, nada que me ordeñe Me freno de noche, desde el metro he tintado el coche Se lo voy a meter en el carro y después de eso que me extrañes Yankee de este lado, ustedes saben En el asiento del pasajero Chilling. Tranquilito Poniendo los tigres en para, no bulto Estoy viendo que la estás rompiendo, monito mío Tú sabes, claro, no, tú sabes Trabajando como laitiano Cargando pilas de violeta Pero, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Trabajando como laitiano? Oh, manito, como laitiano Cada música que yo tiro es un blog, manito Claro, tengo que cargarlo Y llevarlo, ¿me entiendes? Para construir la casa ¿Cuál casa? La que el fecho de Lo construía allá El diablo, esa casa Nunca llegó Wow, loco Compa, esta gente tan rara aquí Que lo que y pendejo fue que tú me trajiste Coño, loco, pero vi como una vaina moviéndose Por ahí, de todo, loco Compa, yo no sé, compa, y ponte claro Si tú me quieres ese tía, eh Lo que tú me quieres ese tía, eh No, ponte claro tú si tú me quieres ese tía No bulto, yankee, mírame Y que lo que y el mujerero y la vaina No, muchacho, yo te quito Yo te quito de eso, yo, tú sabes, estoy casado ¿Casado? Sí, tengo tres hijos, estoy casado, ¿me entiendes? ¿Casado con la olla, no es verdad? Bárbaro, pero que hay Es que yo hierbo todo Hay que yo hierbo Tú estás casado con la olla, loco ¿Por qué es que yo veo que siempre loco Las mujeres a ti te pegan los cuernos, loco? Bueno, manito, vaina de ella, manito, seguro Porque dime tú, será la naturaleza de la mujer Claro ¿Me entiendes? A usted en verdad se le ve que le han pegado un par ¿A mí? Tú estás loco, manito Ninguna mujer para que te ca... Usted tenía trens y de todo y ahora se peló así ¿A dónde? Cuando las mujeres tienen el cabello largo y se lo cortan Es decir que quemando etapas, usted quemó una etapa, fue No, compadre, pero que ahora yo estoy mal lindo Ah, pues tú has quemado muchas etapas ahí No, un par de etapas Compadre, es que mira, mira esto lo que tú cantas, mira, mira, mira Le voy a poner una canción de él, para que ustedes vean que lo que es de Yankee G Tú eras, tú eras, tú eras, tú eras, tú eras ¡Ey! ¡Ey! Esa yo la hice, no sé por qué hice esa ¿Por qué te lo hiciste esa? Por la que era novia tuya, loco, que me tenías alto, loco Diablo, loco Esa que era novia tuya, loco, me tenía lleno de odio, loco Tuve que hacer ese tema, loco ¿Cómo así, compadre? Porque cada vez que yo, tú sabes Yo dije, coño, loco, él seguro se siente mal, loco Y por eso la saqué Otro día en el que yo me siento mal, pero tengo que... ¡Vamos, vamos, vamos! Vamos a ver si está dura Vamos a ver si está dura Vamos a ver si está dura Loco, y que después se te viran la carta Ella se me puso y yo tenía que darle Pero no era lo que yo quería, en verdad Porque yo pensé mucho en ti, en verdad Pero yo tenía que darle ya Compadre, deja la fraquería, loco Pero la que era novia tuya, la que era novia tuya ¿Qué esfuerzo tenía la que era novia tuya, en verdad? En verdad, en verdad, en verdad, en verdad, en verdad No, yo me imagino que ella debe de ser Bica 100 y muda para hacerte caso a ti Puede ser, en verdad Pero si la novia tuya te hizo caso a ti, en verdad, manito A mí no Porque yo lo que soy lindo es bello, para que estén claros No, porque bello tú eres, en verdad Claro Tú eres bello, en verdad Yo estoy claro Tú lo que no... ¿Qué no, qué? No lo explicas, manito Oye, ahora Vale, a mí, en verdad, tú no lo explicas porque ella me lo dijo Déjame poner la música No dice que esa música es un disparate, manito Déjame poner la música Vamos, vamos a escucharla, vamos a escucharla, chá Escuchan esto, chá Mira, se quita solo, mira Tienes que cambiar, tienes que cambiarlo, ya, manito Tienes que cambiarlo Tienes que comprar otro, hermanito, en verdad Yo te lo dije Ya, yo se lo dije, pero que no quieren creer Reúnanle, vamos a abrir un... GoFum, mía, ¿qué se dice? Vamos a abrir una vaina esa de a 5 dólares por persona A ver si le compramos que es una tablet De la que usan los niños, porque en verdad la necesitan, loco ¿Cómo va a ser que un celular, loco? Abre y que Siri solo, loco Y Siri responde solo, así sin tus preguntales, loco Deja tu paloma herida, compadre, que yo no andé en eso Por eso fue que la loca Ay, escuchen, chá Escuchen, chá Escuchen, chá Escuchen, chá Con esa mima fue que yo... Con esa mima fue que yo le bregué heavy Con esa mima, llévate de mí Con esa mimita, chá Tranquilo, déjame escuchar A ver... Necesito ayuda, la ansiedad me consume Hace la que ella decía después del segundo Solo por más que me rodea mucha gente Tengo miedo que cuando me expresan Me vean diferente Y que ojalá no se haga ¡El diablo! Así mismo la canción ¡El diablo! ¡Qué maldito toño de canción! No sé cómo me da risa Porque ella decía así mismo pero lo contrario Mientras el loco estaba... ¡El diablo! ¡Qué maldito toño de música! Muchachos, en el minuto 035 Ajá Cuando iba a escuchar ese tema Muchachos, la loca tiraba un grito, loco Que yo decía ¡El diablo! Y como que ella es novia del loco Si ella me grita así, de esa forma, loco ¡Diablo, loco! Porque ella... En verdad, ¿tú sabes qué me decías? Ya que era novia tuya Yo creo que ella es novia tuya Porque yo estoy que tú le tiras ¡Jan! Quédame a mí con eso, Jan ¿Cuándo viene el nuevo tema tuyo, manito? El martes o miércoles feriado Si no sale, manito, te voy a empaquetar Y te voy a meter tu galleta, ¿viste? Y no ando en eso Que ando con el tigre mío Con el rey de la serie Que tú no lo conoces, el rey de la serie Sí, sí, sí No, no, no Yo salgo por mí y tú te vas, en verdad Tú me lo vas a tener que soltar El martes la otra semana O si no me lo suelta el martes la otra semana Vamos a tener problemas Pero si yo no lo saco, ¿usted me lo saca? Claro ¿Cómo así, manito? Y eso, compadre No me hable de eso No, póngase... ¡A terror! Ay, carajo El diablo, mi loco ¿Qué lo que es, manito? Carajo ¿Esto qué es? Ese yankee, viejo Claro, ese yankee Yo soy pila de fanáticos tuyos Que brota el cabrón ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No, viejo! ¡Invento! ¿Y eso qué canta dembow? ¿Cómo así, manito? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Y eso, manito? ¿Cómo di que dembow? ¿Cómo di que dembow era? ¿Y esa la obra tuya, bueno? ¿Cómo así, manito? ¿Y eso? ¿Pero y este hombre, compadre? Tú iba heavy, pero como que lo dañaste ahí, en verdad Tú iba bacano, en verdad ¿Cómo así? ¿Qué canta dembow? Pero... Vamos a chanciarlo, espérate Pero no... Es que lo que... Como que vino a curarse en pa' qué Y que lo que, manito Tú viste en palomería, fué, dick No, loco, por tu... No, no.. Pero tú vino en palomería, fué, dick No, loco, pero tú no te puede ofender Respóndeme las preguntas que le hice Usted vino y聞que en palomería, fué, dick Y que que... Mínimo fue en palomería, que él vino ¡No, caballero! Fue lo que responde, me lo que responde Pero tú viste, que en palomería, fué, dick No, loco, es verdad Malamía, cúseme Él no canta desbowas Él canta de desparate No, 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 espérate, espérate para el 5 o 5 o 5, usted está todo y de todo bonito. Y muchas gracias, en verdad, por usted ser fanático, pero usted tiene que moverlo de ahí, en verdad. Ya, muévelo. Muevelo rápido, porque es claro cómo está bien ahí. Tú estás tú, tú estás tú, tú estás todo. Por otro video, otro video. Sí, sí, a lo rápido, a lo rápido. A lo rápido. ¿Compá, ahí está gente? ¿Este tigre? ¿Quién es este? Si es nadie. ¿Cómo está el cabello verde? Dice que con lo cabello verde, compá. Jailín no chancea, loco, lo soltó de Macrao, el loco. Diablo, qué paloma es Jailín, loco, lo de Granol. Pero yo no sabía que será Cisnay, loco. Diablo, Cisnay, cómo está pasando. Diablo, loco, lo de Granol, Jailín, loco, el diablo, loco, lo de Macrao, Cisnay. Diablo, loco, qué paloma es Jailín. ¿Cuándo va a salir tu próxima colaboración? En verdad, en verdad yo tengo par, pero tú sabes que los tigres en verdad se van en una y se la ponen en China a uno, tú sabes. No sé si tú te has fijado, yo suelto pilas de temas solos. ¿Saben qué es lo que están...? ¿Y qué es lo que, muchachón? ¿Qué es lo que? Pasen todos, pasen todos. ¿Qué es lo que? Manito, güey, 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 güey. ¿Qué es lo que ustedes dicen? Manito, espérate. ¿Qué es lo que ustedes dicen? Ustedes están muy lindón. ¿Qué es lo que? Pasen todos, pasen esa gorrita. ¿Qué es lo que, manito? ¿Y quién tú eres, manito? Álvaro. ¿Cómo así, manito? ¿Cómo que como así? No, ¿cómo así? Ustedes están todos, pasenle algo el loco de ustedes. ¿Y qué es lo que lo brego ahora? ¿Y este tipo, no? ¿Eh? Ah, pues ustedes se están ríen, ¿entí de todo? Pasen todos, déjenle a que todos ríense, va. Ey, ey, manín, manín, suelta eso. Pasen algo, pasen algo y ya. Yo no voy a pasar nada, mentira. Pasen algo y ya, ¿qué es lo que? Me lo roba ustedes de aquí, de todo. Manito, estamos grabando, manito. No olvides esa comedia que tú vienes a contar. La próxima, porque estamos grabando, ¿me entiendes? Ah, pues ustedes son muy rabiosos. ¿Ustedes quieren que lo empaquete a los dos aquí? ¿Qué es este hombre, barón? ¿Y con qué tú nos vas a atacar? Con los granos, ¿eh? Porque tú no tienes nada arriba. No, te ten risa, ¿verdad? Ten risa, ¿verdad? Y quiero que... Güey, 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 manito. No, 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 manito. Claro que, claro que, claro que, claro que, claro que. Pasa todo, pasa todo, pasa todo. Pasa todo, ¿y tú, y tú? Güey, no, manito, güey, güey. No, 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 está frío, está frío, güey. Güey, 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 güey. Ay, güey, 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 güey. Como que no queda. The落 the band, the levant, compay. The devant, the levant. Güey, si es un relajo tuyo, loco, mira. ¿Y quién es ese tipo, loco? El, güey, página que me quito el teléfono y de todo. No, 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 me quito el teléfono y de todo, loco, diablo. Me valió mis 255 pesos, loco, y mira. Diablo, compay, esa es vana, bro. Que yo no sepa que es un relajo tuyo. Me sentíate, compay, me sentíate, compay. A todo, vete en cura. Me sentíate, manito. Está bien, vete en cura.